En medio de esta cuarentena los docentes se reinventan para brindar educación y formación a este grupo de jóvenes quienes están en proceso de formación. Una de las estrategias se cumplen en el sector rural, en donde además de las clases virtuales y la entrega de guías, los docentes van hasta las fincas para aportar, acompañar personalmente el proceso de formación. En esta cuarentena estamos utilizando una estrategia de entregar guías a los niños, ya sea de forma virtual o sea en físico, y venir una vez a la semana para darles acompañamiento. Claro está que desde la casa también hacemos unos acompañamientos, ya sea de forma telefónica o por medio de WhatsApp, a los papás que le entran señal o tienen su teléfono. Bueno, en este caso pues las mamitas que cuentan con señal, buena señal, ellos en constante están en llamadas con nosotros, ya sea por medio de videos o sea por llamadas telefónicas o por medio de audios por WhatsApp. La Secretaría de Educación por su parte también hizo el seguimiento a estas estrategias de formación con el fin de brindar respaldo a los niños, niñas y adolescentes de estas zonas. El objetivo de la visita como la de hoy en las veredas del mismo centro educativo, de las sedes educativas, hemos podido corroborar de que efectivamente el docente está haciendo su trabajo porque lo hace con vocación, lo hace con amor y le está haciendo seguimiento a estas guías que le impartieron a sus estudiantes. Ellos a través del WhatsApp y llamadas telefónicas, porque no hay conectividad de internet en el sector, entonces ellos les hacen seguimiento a los estudiantes en todas las guías que le impartieron. Una de las madres de familia expresó que estas visitas y estrategias de educación son de suma importancia para el crecimiento y la formación de sus hijos. Bueno, hasta el momento me ha ido bien, nos ha ido bien. La profesora nos colabora bastante. Cualquier duda que tengamos, ella nos colabora. Le revisan todas las actividades que ha desarrollado durante el tiempo que no se ven. Ella le realiza todas las actividades, califica y le deja lo que le falte. Sí, ha servido, ha servido.